Los lugareños de la Cruz de San Cristóbal argumentan que por la falta de un puente viven en un estado de completo abandono. Es un abuso de parte de las autoridades el haber destruido ese puente que estaba ahí, bueno, con fines de repararlo y porque perdieron, perdió el síndico, se olvidó de esto. El otro que entró no le dio seguimiento a eso. Después que se rompió el puente no se ha hecho nada. Aquí han pasado muchos accidentes. Hemos ido donde el gobernador de San Cristóbal, hemos ido donde los síndicos, hemos ido donde el mismo síndico y no nos han hecho caso. Hemos hecho huelga, han atracado a mucha gente, aquí hasta le han quitado la vida a personas. Además expresan que no aguantan la presencia de los delincuentes que cada día los tienen en zozobra. Muchos atracos. Aquí en estos días agarraron una tipa que iba con unos cuartos a ingresar a hacer una operación, la atracaron, la que están con todo el motor y el dinero. Un par de motoristas más agarran los que están en los cuartos y uno aquí esperando, pasando malgura con este puente. Viven atracando, viven robando. No podemos pasar por aquí de noche porque los atracadores viven acabando con nosotros. Cuantas veces llueve, la cañada nos lleva el puente. Nosotros cogiendo lucha, somos motoconchitas y los motores son que sufren cuando nos lo quitan y ellos dicen que la van a arreglar y no lo arreglan. Solamente dicen que no lo vamos a arreglar y nos tiran ese material ahí y no hacen más nada. Este puente fue desplomado por la falta de mantenimiento, por lo que exigen lo más rápido posible la construcción del mismo. Queremos que nos hagan el puente porque ya estamos cansados de los atracos y los robos. Nosotros queremos que las autoridades nos arreglen esta cañada, sea el síndico, el gobernador. Alegan que si no les hacen caso a sus reclamos, realizarán protestas en diferentes lugares de la provincia. Para AN7, Logan Jiménez.